Para nosotros es un proyecto estratégico, muy importante, para finalizar con la famosa y conocida Rotonda de Guipúzcoa, que permitirá, en este caso, que todas las localidades de Guipúzcoa cuenten con una carretera de alta capacidad a menos de 15 kilómetros de su localidad. Por tanto, todas las comarcas van a estar conectadas en red y esto es para nosotros lo principal, lo más importante, también aquí en el tema de las carreteras para ese equilibrio territorial que perseguimos en cada una de las políticas que llevamos a cabo. Gracias.